Un operativo contra taxis piratas desencadenó una balacera en la zona norte de la ciudad de Oaxaca. Se reportaron seis heridos de bala. La Secretaría de las Infraestructuras heredará alrededor de 180 obras, valuadas en más de mil millones de pesos, a la administración del PRIista Alejandro Muradino Josa. Empresarios oaxaqueños demandaron a la Secretaría de Hacienda la condonación de 500 millones de pesos por concepto de impuestos del ejercicio fiscal 2016 como parte del proyecto de rescate económico para Oaxaca. La guardería 001 del IMSS no desaparecerá, solo será remodelada, aseguró el delegado del IMSS, Juan Díaz Pimentel. El pago de uniformes en efectivo y no en especie, como lo exigen trabajadores del sector salud en la costa, viola su contrato colectivo, aseguró el encargado de los servicios de salud de Oaxaca.